Lo que se debatió, la cuestión de fondo de la primera Semana Santa de la historia y que recordamos en cada Semana Santa que celebramos, la cuestión de fondo es la eterna batalla entre el bien y el mal. Pero no solamente entre el bien y el mal, sino entre el bien que renuncia a defender su causa, la causa del bien, usando medios malos. Es decir, el bien cuando establece claramente que no va a utilizar ningún medio malo ni siquiera para conseguir la victoria del bien. El bien que cree que el fin no justifica los medios. Este tipo de bien contra el mal, humanamente hablando, no tiene ninguna posibilidad de victoria. Ese bien, representado infinita y divinamente en la persona de Jesucristo, fue derrotado el Viernes Santo. No solamente nuestro Señor, el bien absoluto, murió, sino que además fue abandonado por los suyos. Excepto unas mujeres y un muchacho que desde el punto de vista político eran irrelevantes, los demás se habían marchado. Los apóstoles, como aquellos dos de Maús, habían sido creyentes. Pero cuando ven a Cristo crucificado y sepultado, piensan que no hay futuro, que no hay nada que hacer y que no merece la pena seguir librando una batalla que está perdida. Este es el resultado de el Viernes y el Sábado Santo. Pero el día de gloria, Dios intervino sin mediación humana. Cristo resucitó. Y el bien, ese bien que renuncia a usar los medios del mal para conseguir sus resultados, ese bien, humanamente sin ningún tipo de posibilidad, resulta que sobrevivió. Que el mal con todo su poder y con toda su fuerza no fue capaz de acabar con él. Y que ese mal que ya había cantado victoria se tuvo que enfrentar, se tiene que enfrentar cada día con un bien que resucita continuamente. Claro que es una larga batalla que no ha terminado. Pero hay posibilidades. Y por eso, precisamente, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir creyendo en la fuerza de ese bien puro, del bien que es Dios. Seguir creyendo, seguir manteniendo la esperanza y, por supuesto, seguir luchando. He meditado mucho sobre esto en esta Semana Santa. Y he meditado sobre ello porque creo que el mundo, la Iglesia en particular, vive un largo sábado santo. Es decir, vive un tiempo de silencio de Dios, de aparente derrota del bien. Las durísimas, incomprensibles palabras de un cardenal contra los cuatro que se atrevieron a expresar algunas dudas y a pedir aclaraciones. Los insultos me han llenado de dolor, de desconcierto, de dolor. A la vez pienso que muy nerviosos tienen que estar cuando recurren a eso, teniendo todo el poder. Muy nerviosos tienen que estar muy preocupados por el triunfo de su visión misericordiosamente light de la Iglesia cuando llegan a esos extremos del ataque y del insulto, por no citar otras cosas. La Iglesia vive en un largo sábado santo. Dios parece haberse desinteresado. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo va a durar esto? No lo sé, no lo sabemos. Pero sí sé una cosa. En el sábado santo lo que se hizo y lo que hay que hacer es estar junto a la Virgen. Estar con María y con ella, apoyándonos en ella, no perder la esperanza, no perder la fe, mantener la calma y estar totalmente seguros de que aunque Dios parezca estar dormido y aunque Dios guarde silencio y aunque el mal gane muchísimas batallas, el bien no va a ser nunca definitivamente derrotado. Creer en la victoria del bien es la clave para poder triunfar algún día con Cristo como Él triunfó en la gloria. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.